Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Es importante que tú sepas que en este video, en este video hay dos links. Uno para local, para este 24 pasado mañana, ir a ver la premiere de The Fall Guy. Gracias, míralo ahí. Gana dos boletas para ir a ver The Fall Guy. Gracias a nuestros amigos de Caribbean Cinema. Hacerle mejor entretenimiento en el mejor ambiente. Y también, entonces, te llevamos, si estás en Nueva York específicamente, a ver Aventura. En este video también, míralo ahí. Aventura, dos boletas, gracias. Acredi Max Expert, dos boletas de muy buena calidad y muy buen precio. O sea que, lo que tenga en Nueva York, vayan descargando Ticketmaster. Bien ahí, bien ahí. Mira, muchachos, una serie de acontecimientos que hemos visto desde que la política arreció principalmente en el Distrito Nacional. Ponme la imagen, José Antonio, porque aparte de esta imagen que van a ver ustedes, que servirá de documentación, hemos visto muchos acontecimientos aquí en el Distrito donde altos dirigentes del PRM, de forma individual, han hecho campaña, han hecho eventos con Guillermo Moreno. Y la última encuesta dice que tiene un 53% y yo pregunto. Ponme la imagen nuevamente, que con la imagen que voy a hacer la pregunta. Cuidado, Juan Aguero, cuidado. La alta dirigencia del PRM se ha echado a Guillermo Moreno al hombro. Sí o no y por qué, Irina. Sí, yo creo que sí, que evidentemente se ha visto. Lo están cargando. Yo creo que sin ese apoyo del partido oficial, de la forma que lo han hecho, él era muy poco probable. Sí, pero sin apoyo nadie gana tampoco. No, pero... Es su opinión. Sí, pero alimentándose. Yo siento que gracias a ese apoyo masivo de los altos dirigentes, él tiene un éxito y va a ganar seguro. Enrique Cuelli, ¿están cargando a Guillermo Moreno, sí o no? No, cargándolo no. Simplemente lo están apoyando 100%. ¿Por qué no lo apoyan como a otros? Lo que pasa es que yo siento... Miren, yo siempre lo he dicho y siempre he sido como coherente en esa parte. Don Guillermo Moreno tiene una forma de ser muy particular, algo pasiva, que a veces el pueblo no lo siente. Es mi parecer. No se hace sentir. Y la dirigencia del PRM lo ha percibido y dice, hey, vamos a darle apoyo, vamos a meterle como el kit para que se haga sentir más. O sea, que según tú sí lo estás cargando. Pero yo creo que no tiene que ver con su pasividad porque hay pasivos que son duros. O sea, que tienen una personalidad que luce hacia afuera ser pasiva, que son duros, que tienen los números. Por ejemplo, el actual ministro de Turismo tiene un carácter como algo pasivo, como tranquilo. Y es duro. Pero cuando él habla, se hace sentir. Habla no a los números, es duro. No, no a los números. Bueno, que ha hecho desde la alcaldía. Desde la alcaldía ha hecho un buen trabajo de Vicoyadi ahora como ministro. Ok, pero responde a la pregunta. Es que si Guillermo Moreno lo están cargando, lo están dando un empujoncito. Un empujoncito. Sandra. Es que lo necesita porque la competencia está dura. ¿Cómo así? Entonces cuando las elecciones están cerca, tu partido, tu partido... Acá, gente, vuelvan acá. Ya, no puede pasar a la muchacha porque se ponen igual a todos. Estás en corte tú, acuérdate. Esos celos. Tú estás sola, muchacha. Pero présteme atención. Deja tu celos. Entonces, ya cuando se acercan las elecciones, y está... ¿Él tiene cuánto en porcentaje a favor? 53. ¿Y el otro se divide en cuántos? 47. Entonces, es un margen pequeño. ¿En cuántos oponentes? En esa encuesta, ¿en cuántos oponentes? No, hey, Vinicito tiene su puntito también. Entonces, la diferencia no es tanta al otro contendiente. Que es Omar. Que es Omar. Y él puede dar una sorpresa. Siento que el partido está un poco preocupado y le está dando su final. Lo está cargando, dices tú. No lo está apoyando porque siente la presión que te traen las extremas. Ok, Correa. El partido se ve obligado a tener que cargar a Guillermo porque recordemos que él no es PRM. Él viene de un partido minoritario, muy minoritario. Y empezó creo que tarde como candidato. Recordemos que aquí ya se habló mucho de quién iba a ser. Se hablaba siempre de que era Guillermo Moreno, pero oficialmente fue este año que se lanzó. Y tú vender un candidato con tres meses de antelación contra un candidato como Omar, que desde el día que él se lanzó como candidato a senador, se veía como invencible. Que cae bien. Fue un error, saca a Farid. No, ese es para otro debate. Respóndeme la debate. Pero yo creo que el partido está haciendo lo que debe hacer un partido. Con el que está atrás, empújalo. Claro, el problema es que la gente ve mal, mucha gente, los que ven mal que el partido esté cargando a Guillermo, es porque del lado de Omar no se ha visto a Omar con su candidato presidencial, que es también una forma de yo hacer su campaña. Es forma de cargarlo a Omar. No juntemos al candidato presidencial con el candidato a senador. O sea, tú dices que el orden le resta a Omar. No, que no lo han juntado, porque ellos entienden que juntar padre e hijo quizá no se vería bien, etc. Han entendido que no lo junten. El PRM, al contrario, sabe que tiene que vender un pana que nunca ha ido por ese partido. Tiene que convencer a los propios tuyos y a los ajenos de que voten por él. Y estemos claros, Guillermo Moreno, como candidato presidencial, no saca muchos votos. Entonces el PRM está obligado a empujar a su candidato. Y Sabra Tavera. Yo creo que lo que se ve no se pregunta. Y sería mezquino de mi parte. ¿Cómo hacemos el debate entonces? Cérdame el micrófono. Estoy dando mi opinión y mi respuesta. Lo que se ve no se pregunta en el sentido de que es más que obvio que lo están apoyando. Yo creo que lo criticable sería, porque yo he leído durante el fin de semana muchas críticas en esta dirección, tanto en Twitter como en Instagram. De hecho, hasta titulares en diarios de circulación nacional que se han hecho eco de una manera crítica al decir lo están cargando, lo están llevando, lo están empujando. Cualquier término que aplique para que un partido político sea el PRM, sea la fuerza del pueblo, sea el PLD, haga su trabajo, que ese es el trabajo de una estructura, porque para eso son estructuras. Ningún candidato, por bueno que sea, gana sin estructura. Cuando un candidato es bueno y la estructura lo deja solo y gana una viga. Para ganar hay que tener los cuatro pilares de una candidatura y de los más importantes es precisamente la estructura. Se está criticando lo mismo que han hecho todos los partidos políticos históricamente en la República Dominicana, cuando tienen un candidato que no tiene un perfil a lo público fuerte o que no tiene el sello distintivo del partido el que está representando en ese momento. Apoyarlo. Le ganó el ganado su primera vez, fue por una estructura. ¿Entienden ustedes? No, por la estructura reformista. La estructura reformista. Peña no entendió lo que entendió el político en el 2000 de que sin Balaguer no se ganaba en este país. Exacto. Bolívar Valera. A ti que no hay que cargarte, que está marcando 45. No, no, no. Es más, tú estás cargando, Guillermo. Dígame el ambiscón. Dígame el ambiscón. Pero yo no he hablado. Pero, Bolí, en tu caso, pasa algo. Es fácil. Pero el 3 de Guillermo. El 3 de Guillermo. Un paréntesis, un paréntesis. Ay, que la... Me acabo de decir lambiscón. Sí, sí, lo eres, lo eres. No te digas. No dañe el debate. Sí, lo que quiero decir es que, Bolí, tú tienes una... Pero oye, oye. Daña el debate. Sigue. Dáñalo. Dilo, no te lleve de él. Por algo a favor tuyo. Dilo lo bueno ahorita. Pero bueno. ¿Te vas a llevar de él? Dime, mi amor. Dañe el debate. Pero dilo. Que, Bolí, de verdad, para mí, con el... Tú le has sumado más al partido que el partido a ti. Coño, eso era. No, no, no. No, pero no, no. Dios mío. Se rascó, se rascó. Tú deberías irte y volver el viernes. Ah, no tengo... Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Mañanero, buenos días. Buen día, mañanero. Hello. Buen día, mañanero. Dale, dale. Me ha entrado dos veces la llamada ya. O rompe. Deben fijarse que en el partido hay como un chismecito porque Carolina no lo está apoyando mucho. Hoy no hay una foto de Carolina ahora mismo. Ahora mismo está puesta. La cama te ponen la foto. Tú teniendo rayos, ¿no la viste la foto? El día de abajo, la vaina. Todos. Mañanero, buen día. Contentísimo. Buen día, boli. Adelante, fiera. Mira, yo creo que otra vez estoy de acuerdo con Enrique. El PRM se ha comido a ese país. No, yo no dije eso. No, yo no dije eso. Hombre. De aquí yo voy. Hombre. Hay una revista importante, no me hagan eso. Hombre. No, pero tu opinión es que respetaste. Tu opinión, si eso es lo que tú compiendes. No, simplemente digo que yo... Buen día. Buen día, mañanero. Hello. Hello. Dos cosas breves. La primera, dos cosas breves. La primera, el dueño del colmado es el que arregla el peso a favor por eso que se encuesta con marca tan alto a este hombre como senador. Y lo otro es Cuelli Lambonazo. No, no. El dueño del colmado arregla el peso. Buen día. El más criminal. Bubala. Hay 200 mil por aquí que Omar se lleva, Guillermo. Tú tienes mi número, Jorge, ya tú sabes. Tú vas a poner el verde, el verde. Se puede, se puede. Tú tienes su número. ¿Tú vas a poner 200? Ah, Omar. Yo te voy a escribir. Yo he puesto 200 a que gana. No, pero ahí mismo, transfíranmelo ahora mismo. Nosotros lo casamos, lo casamos nosotros. Nosotros lo casamos. Tranfíranmelo a mí. Atención, DJ Ale. Atención, Alexander. A Alexander lo va a casar. No, hombre, pero yo siento que están como tímidos y el que cree 200 que mete. Mete a 2 millones que es lo que tú estás y que es 200. Claro, pues seguro que tú estás. El que está seguro se va all in a un lío. Atención, este es el corte. 2 millones a la casa. 2 millones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se va el programa. No, 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 no. Vamos a contar el programa contra lo que tú quieras. El programa. Y tu vehículo. No, no. Buen día. El colegio. Buen día, buen día. Buen día, buen día, mañanero. Dale, dale. Pero el boli no respondió si el PRM está cargando a Guillermo Morales. No, te explico, te explico. El PRM está haciendo lo que tiene que hacer. Es una plaza muy importante como la senaduría del distrito. No se puede dar el lujo de perderla. Entonces, ciertamente, Omar en algún momento estuvo muy por arriba de Guillermo, pero en este momento, en este, hoy, hoy, te voy a decir ahora mismo. A 22 de abril. En lo que tú vas calculando, te pregunto. No, no, no. ¿Guillermo es el candidato a senador más flojo que tiene el PRM en el país? Hoy, 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 Guillermo Moreno tiene un 53%. Pero repóndeme. Hoy. Sí. Y Omar tiene un 40.7. Ok. Y Vinicito, en esta, en la que yo tengo en la mano. Sí, en esa encuesta. Y Vinicito tiene 5.5. ¿Cuánto? De intención de voto. Vinicito con 5. De intención de voto. Que no se traduce a voto. De intención de voto. Responde lo que te pregunto. Un 5. Guillermo es el candidato a senador más flojo en el PRM en el país. No, mi amor, si tiene un 53. Pregúnteme. No, pero si tiene un 53, ¿qué tú crees? No, porque la mayoría de los pueblos. Si le lleva 13, si le lleva 13 a alguien que en un momento estuvo arriba de él, ¿qué tú crees? Pero te pregunto. Mira, si te vas a porcentaje en tiempo de candidatura, o sea, Omar empezó antes, Guillermo Moreno tiene la de ganar. O sea, si la haces en estadística. Saludo, Boli. Dale. Apoyando el comentario de Muchachos Capotó 200. Yo voy 200 también a Omar. Hay 400. Van 400, Omar. Ahí está. Van 400. Déjame responderle. Déjame responderle. Ya yo tengo el listado. Escuchen bien. Son 2 millones. No, nadie habla de millones. ¿Aprudable a mí? Buen día. No, porque tú estás relajando la vaina. Buen día. Muchachos, no lo vale para aquí. Dale. Mira, Boli, hay algo muy cierto que dijo Enrique Cuelli. René, Castillo tiene que dejar esa maldita mala maña que está entrando en casa ajena. Sin él saber si es una cama de maldita. No, no, no. No, no, no. No, Castillo, vamos a ver con su mañanero. Buen día. Buenos días, buenos días. Dale, adelante. Yo entiendo que sí lo están cargando porque el pobre, como presidente, nunca cuajó. Ojalá como senador cuaje porque va a tener que comprar soga si pierde. Dime, Correa. Ahora, yo me pregunto. Pregunta. Cuando la gente dice lo están cargando, ¿a quién quiere que carguen? ¿A Omar, el PRM? Ah, no. Que apoye como apoyaron a los demás candidatos, a los alcaldes. Es que no sabemos. El PRM se volcó con Carolina en su momento. Claro que sí. A Carolina todos los tipos le hicieron su acto. Ay, papi. Adiós, Tassio. Todos los diputados y todos los diputados. Es lo mismo. Todo lo que tú estás mencionando desde el día uno de la sanción puntero. Hermano, pero es que ustedes quieren... A Betty la apoyó mucha gente. Ahí es lo mismo. Pero todo el mundo sabía que ella iba a ganar. Betty empezó abajo. Dime. Betty empezó abajo. Betty empezó abajo. Betty tiene un trabajo hecho en Villameña. Sí, por empezar. Que apoyaron también. Mañanero. Adelante. Boli, te vas a hablar porque son los patrocinadores que pagan esos cuartos que tú no lo vas a perder. ¿Tú lo vas a aportar? ¿Quieres aportar? Oye, ya el de Bubalain, que Bubalain yo lo conozco, con Bubalain va a la puerta. Y lo hace. Y lo va a cazar Alexander Peña. No, tú no, tú no. No, tú no. dámelo a hacer el reto. El otro llamó y no sabemos quién es. Déjamelo a hacer el reto a mí. Si quiere, si quiere de verdad, si quiere de verdad, tengo quien cubre esos 200 tuyos. Yo nada más tengo para los 200 Bubalain. Ok. Pero si quiere el otro, tengo quien cubra los otros tuyos. Así que acércate por aquí, calladito. ¿Qué tal la izquierda de Boli sentado? De los otros 200. El abuelo dijo que cubre los 200. Pero espera. Buen día. Lo vas a relajar. Dale. Boli, solamente el que no sabe de política y no sabe lo que es el Estado va a Omar que está sin estructura y sin el PLD. Te estoy hablando. Espérense que ustedes están viciados. Te estoy hablando. Ya eso de Bubalain tú lo has arreglado. Con el DJ. Pues atención cámara aquí. Atención radical total. Ahí va a dañar. ¿Qué? Va el programa el ritmo contra el mañanero. Él lo va a relajar. Mira, me quiere alguien por aquí. Me quiere alguien de confianza por aquí. Que le apuesta 4 mil dólares a Omar. Wow. Ahí otra persona que no lo va a dejar a Omar. ¿De boca no? ¿Ese es de confianza? Es de confianza. Dile que lo mande y lo juro con los 200. Si es de confianza, yo apuesto esos 4 mil. ¿Tú mismo? Sí, yo mismo. Él me lo va a dar los 4 mil dólares y 4 mil con el tuyo. Si no lo trae, no vuelva tú. Espérate, espérate, espérate. No, espérate. No, porque él te lo transfiera a ti. Él me lo va a dar a mí. Mándame el otro de los 200. No, 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 siéntate cuántas seguro que me lo dejas a mí. No, te llames el otro de los 200. Él me lo va a dar a mí. Si gana Omar, ¿qué? Yo veré cómo le entrego a él. Tú te respiras de los 200. Si gana Guillermo, tú le vas a cobrar sus 4 mil dólares. Si gana Guillermo, si gana Guillermo, tú te quedas con los 4 mil. Del tipo. Ay, qué pena. ¿Qué te sienta? No, pero es... No, él es serio. Sí, tú me... Pero enséñamele que te lo transfiera y yo te lo transfiero a ti. Es más, pon ahí también. Ay, ay. Ese es serio. Sí, es serio. Ponme ahí también. Póngale 400 pesos. Es serio, es serio, es serio. No, pon ahí. Es serio. 10 mil 500 ahí en compra. 10 mil 500. 10 mil 500. A él que nos está relajando, ahí tú me lo dices. A mí sí. 10 mil 500 pesos. Llévalo 15. A quién tú vas. Llévalo 15. A quién tú vas. Sí, sí, te lo puedo. A quién tú vas. Alessander, Alessander, Alessander. Si tú apuestas 15 va a tener que superar el par de viejas a paletes. DJ Ale, DJ Ale, espérate. DJ Ale, DJ Ale. Al otro que ya va para los 200, tírame. Buenos días. Espérate, déjame mandarle un voice. Buenos días, DJ Ale. Bubalain acaba de llamar para decir que va a 200 mil pesos a Omar. Yo voy 200 mil a Guillermo entonces para que usted lo case. Arme esa junta de nosotros tres para transferirle a usted. Apareció alguien que va, que dobla la puerta a los 200. Que va a Guillermo. Te estoy hablando. Ah, no, pero te diré que mándemelo Dios mal a mí. Mañanero, buen día. Buen día. Bueno. Bueno, mañanero. Adelante. Juégatela. Voy 1,500 a Omar. 1,500 qué? Dólares. Peso. Esa gota es la perrosa. 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 No, no. Pobre 10 mil pesos para la compra. Viserable. Yo voy por el 15. Buen día. Adelante. Sí. Como yo soy hombre responsable y tengo hijos, yo, el presupuesto que tengo son 3,500 pesos a Omar. Ay, usted es rique. Usted es rique. Ve a Olé y compre uno de bonos y espera a Olé. Un mensaje a Olé. Un mensaje a Olé. Hagan bonos de 100 pesos. ¿Para qué? Que tú nos dejas un sobre. Mucho. Y así es. Para sellar. Sí, me ha quedado uno de 500, mano. Mañanero, buen día. De 500. Cada quien apuesta lo que tiene, ¿verdad? Yo apuesto 500 de lo verde. ¿A quién? ¿A quién, a Guillermo? A Moreno. A Moreno. A Moreno. A Moreno. A Moreno. De Boca está apotando todo el mundo. No, no, no. De Boca. Los dos míos no son de Boca. El partido está siendo estratégico. Recuerdo que para la municipal, el presidente dio un recorrido por cada municipio agarrando de la mano. El partido está haciendo su trabajo. Eso es. Correa, te puedo decir que busquen que gastarlo cuatro mil dólares. Ay, 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 ay. Busquen que gastarlo. Boca Line, los doscientos mil tuyos lo vamos a comprar en comida para yo darlo en los minas, oíste, en los tres brazos. Pero eso sí, no te desaparezca Boca Line, que este público, hay cosas que suceden, hay cosas que suceden. Este público. Mi amigo me dice, el jueves coordinamos para entregarlo que yo le firmo un recibo. Ya. No, no, porque a ti que te lo va a entregar no me tiene que recibir nada. No, yo tengo que recibirlo porque él no va a estar aquí en el país. Él tiene que viajar. Y este léncono es incompleto por los doscientos mil dólares. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita, El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.